Y Yoba Y Yoba Yo bueno, para... No, para cerveza mejor No, para cerveza No, yo no catalogo Espérate, ¿cuántos hijos que tiene Yoba? Yo, yo, al vino podría ser No, pero ¿cuántos hijos que tiene Yoba? Cinco, bueno, cinco estrellitas que se van a manifestar el domingo con él Ah, bueno, cinco estrellitas, cinco regalos Exactamente, eso está bien Buenos días, adelante Buenos días Sí Julio Sí Hablando de Lía que está por aspirar a la presidencia a la vocería del PLD ayer Sí Entonces algunos choferes, amigos míos ya quedaron esperando porque el vocerero actual y aspirante nuevamente lo dejó como perico en la estaca en diciembre con unos bonos que dan para los choferes Ah, ¿de allá de la Cámara? Sí Ajá Por favor que ayuden a los choferes Ok, ok Ok Buenos días, hermano Perfecto Buenos días, adelante Buenos días, Julio Martínez Pozo Buenos días, Eury Cabral Buenos días, hermano y amigo Miguel Fernández Mique Julio, tú sabes que estábamos preparados para ir a la charla de Eury Ajá Y cuando dijo que le entreguen la clave del celular mi esposa mía dijo ¿Y tú no vas para la charla? Ay, tiene que ir A la gente tiene que ir Tiene que entregarle todas las claves Ve para que aprenda Julio, por otro lado Sí En Sanchez Quisqueya tenemos un gran plan de organización Nosotros como presidente de la Julia de la Asociación de Comunitarios UDECON Estamos trabajando directamente para hacer el gran plan de desarrollo de la En Sanchez Quisqueya Alte, Cultura y Deporte Y estamos trabajando con el Ministerio de Educación para el inicio del año escolar para trabajar con la revolución educativa que tanto esfuerzo está haciendo nuestro presidente Anilio Medina y el ministro Andrés Navarro Muchas gracias Gracias a ti Gracias a ti Eury Eury ¿Fue cierto que en una conferencia de la que tú dices la idea ofrecen un señor Claves para construir matrimonios Exacto Esa conferencia un señor hizo la anécdota de que un poco diciendo de lo difícil que es el asunto del matrimonio que él le dijo a la mujer me siento muy mal me siento muy mal creo que tengo un infarto y ella le dijo mi amor dame la clave para llamar al 911 y él le dijo yo me siento mucho mejor No, yo te pregunto Esto supiera que ella comentó ha ocurrido no en una conferencia pero ha ocurrido a esa gente que va a dirigir a la conferencia Jóvenes yo te digo antes antes de Martín una corrección porque fue como que la alegría me traicionó por eso del día del padre y esas cosas están congelados los precios de las gasolinas del gas natural y del full oil entonces el diésel y otros combustibles sube sube entre 1.50 y 7 pesos ¿Qué? ¿Y cuál subió 7 pesos? No, no, no Yo no Yo no estoy 7 pesos El actúr el actúr ¿Ese la venden los aviones? El actúr es por la altura Bueno, el actúr sube 6 pesos con 50 centavos por ejemplo 6 pesos con 50 centavos sube sube el actúr por ejemplo pero el gas kerosén el gas kerosén que se usa sobre todo mucho en el campo y también en los aviones sube 7 pesos Ok El actúr de que baje el avión va a bajar tú verás Sí, pero y el montarse en un avión es gratis ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos Martín? Bien Tenemos como motivo que se celebra el Día de los Padres el domingo tenemos los regalos que se les puede regalar a los famosos que andan por ahí Ah, perfecto muy bien Porque un llamado a los comerciantes señores no más pañuelos para Día de los Padres di que y media y taladro y caja de herramientas cambien el libreto señores di que taladro di que ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Pero la mujer es joya de presión? Cada herramienta es ochentoso y ya vamos a cambiar el libreto ¿Y qué tú quieres? ¿Una caja fuerte? No, otro tipo de regalo que no sea eso ¿Una caja fuerte? ¿Pero a las mujeres lo que le dan es ollas y planchas? No, para las mujeres válido Ah, para las mujeres válido ¿Cuál es el coro Martín? El regalo para el hombre es un iPhone 8 El coro es ¿Qué les regalaremos? ¿Un iPhone 8? ¿Qué les regalaremos? Hay algunos padres que merecen caras ¿Qué les regalaremos? ¿Qué les regalaremos? Es el coro Nos fuimos Ok Aguido Gómez Mazara ¿Qué les regalaremos? Una bandera del PRD con el nombre Miguel Vargas ¿Qué les regalaremos? A David Collado ¿Qué les regalaremos? Un concierto de Dembó animado por Olimpia Vidrio ¿Qué les regalaremos? A Roberto Cavada ¿Qué les regalaremos? Un termo de café en el noticiero para que no le dé sueño ¿Qué les regalaremos? Ariandino Pérez ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? A Roberto Cavada Aguántate, aguántate te vamos ordenando Cuando él diga el nombre no te decimos ¿Qué les regalaremos? ¿Qué les regalaremos? Arranco arriba Arranco arriba Aguido Gómez Mazara ¿Qué les regalaremos? Una bandera del PRD con el nombre Miguel Vargas Bien A David Collado ¿Qué les regalaremos? Un concierto de Dembó animado por Olimpia Vidrio Robertito A Roberto Cavada ¿Qué les regalaremos? Un termo de café en el noticiero para que no le dé sueño ¿Qué les regalaremos? Ariandino Peña ¿Qué les regalaremos? Un reconocimiento otorgado por Alicia Ortega Te pego, te pego, te pego A José Ramón Peralta ¿Qué les regalaremos? Un moro de habichuela cocinado por Leonardo Faña ¿Qué de la calle? No me lo compré Al Pachá ¿Qué les regalaremos? Una camisa de fuerza Habla Peralta ¿Qué les regalaremos? Un paseo por migración y que se le acerque un perro Habla Al ingeniero Idenker Morrison ¿Qué les regalaremos? Una R4.5G A Héctor Acosta El Torito ¿Qué les regalaremos? Una entrada gratis para el Festival Presidente El Nova Al Procurador General de la República ¿Qué les regalaremos? Una pastilla Relax para que se relaje Ay, detención el señor A Nicolás Maduro ¿Qué les regalaremos? Un manicomio totalmente amueblado Oh, bien, 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 bien A Salvador Holguín ¿Qué les regalaremos? Una fuente pero de agua para que se refresque Al alcalde Francisco Peña ¿Qué les regalaremos? Un cerebro nuevo en su caja y con los plásticos puestos para que piensen lo que va a decir Estoy buscando un vertedero A todos los padres que son miembros de la Fuerza Armada ¿Qué les regalaremos? Treinta o cenes de los motifs por el susto que pasaron con el falso comunicado de que no le salió el aumento A Donald Trump ¿Qué les regalaremos? Dos padres de media para que encuentre donde meter la pata Al Ministro de Interior y Policía Amarante Baré Una extensión de un plazo para que explique lo que está pasando A Luis Abinadel Un cohete para que le caiga a Traipólito Al Ministro del Medio Ambiente Una pala y una escoba para que recoja a la empresa Lajun y la tire al vertedero Duquesa Al Ministro de Hacienda Donald Guerrero Una calculadora para que le saque la raíz cuadrada a la película que se están haciendo Y por último al Presidente Danilo Medina Una visita sorpresa del párraco sacerdote Benito Cruz Felicidades a los papis Y a Yoba como tuvo su cumpleaños Dos sacos de arroz dos marranas preñadas y una caja de yumbo Él te lo agradece Y usted ¿Qué quiere de regalo? Señores Gracias ¿Qué usted quiere de regalo Julio? No Yo cojo de todo menos golpes Ya tenemos un regalo la caja de mango de verdad que son unos mangos No pero Julio Julio prefiere algo como líquido algo como espirituoso Julio algo espirituoso Sí Yo quiero Y a Eury le vamos a regalar una conferencia Yo quiero de regalo que siga engrandeciéndose cada vez más la bendición de Dios para mí mi familia y todos ustedes Y para Danilo que Dios lo siga bendiciendo para que siga siendo el tremendo gobierno que está haciendo y que le dé una charla especial Bueno yo voy para Santiago me pueden mandar a mí a oscura Una charla oscura Acá me fuera